El 21 de abril. Con una profunda tristeza y poder tener a su bebé en brazos, se encuentra una joven pareja proveniente de Puerto Wilches, quien está a la espera de que su hijo de tan solo 11 días de nacido sea remisido cuanto antes a una clínica de mayor nivel para una cirugía, ya que padece una neumonía congénita y otros trastornos cerebrovasculares. El niño permanece recluido en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Magdalena. Pues a mí me lo entregaron y a los cinco minutos se lo llegaron para otro lado y no me lo entregaron más. Y ahí cuando llamé mi mamá, me llamaron a mí, se sentía más que mi reposo no podía respirar, se la transmitieron para la clínica Magdalena. Y ahí hasta que llamé mi mamá y ahí no se manda. Que nos ayuden, que nosotros no somos de acá de Barranca, somos de Puerto Wilches, y entonces que nos ayuden a sacarlos acá para que lo puedan operar. Según lo denunciado por la abuela del niño, la EPS Comeba no da esta autorización, porque al parecer no cuenta con un convenio con ninguna entidad que preste esta atención especializada. Necesitamos que a mi nieto nos remitan inmediatamente, porque se nos está muriendo aquí en la clínica. No nos han solucionado nada de lo que me tiene mi nieto aquí. No tienen a dejar tan cava aquí una gastadera de plata y no tenemos. La verdad que los recursos se nos están acabando y no hay ayuda de nada. Con su cuento, el niño está malo, el niño está grave y no nos soluciona nada. Estamos pagando un servicio que no sirve absolutamente para nada. Para nada es nada. El bebé necesita cuanto antes una intervención quirúrgica que es necesaria para salvar su vida. Sin embargo, el sistema de salud continúa apagando sus probabilidades. Mi niña está sufriendo, como está sufriendo mi yerno, y estoy sufriendo yo en el momento que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y de verdad, de corazón, ayúdenos, porque la verdad que esto es impresionante. De ver mi nieto entubado, que él no tiene por qué estar metido en donde está. Ayúdenos, por favor, de verdad. Háganos presiones, no por plata, háganos presiones, que nos hagan la cirugía al niño lo más pronto posible. Se lo agradezco que nos está viendo, por favor. Ya interpusieron una denuncia ante los entes competentes quienes impusieron una acción de tutela prioritaria, pero pese a ella, se está a la espera de esta remisión. Familiares quienes son del vecino municipio de Puerto Huilchas aseguran que las esperanzas son pocas, así como su dinero para poder comer, comprar las cosas del bebé y mantenerse en la ciudad.